Lindo es acudir el tiempo, volver a rondar la historia, sentir un amor de pueblo a quitarse la memoria Sentir como una mirada de aquella que en un balcón fue como una puñalada en mitad del corazón Y de ahí para conquistarla, como llamar su atención, un ramo de cumpleaños y ahí mismo una invitación Detallarse bien los suegros para actuar con precaución, hacer todo un seguimiento pa' propiciar la ocasión Seguir en la ciba pa' misa, chuparse todo un sermón, con tal de sentir cerquita por Dios su respiración Uno estrenando vestido, buen anillo, buen reloj, buscando flecharla a ella así como estaba yo De pronto ver la mirada que en la de uno se clavó y sentir como un volcán que adentro se alborotó La virgen en ropa nueva, piropo en baja voz, no se pierda la salida pa' que charlemos los dos Contadme como te llamas, después mi nombre di yo, y allá en la cafetería el noviazgo se inició Caminando por el parque, a su casa me invitó, y lo que era inevitable, la suegra me presentó Después de algunas preguntas, como examen de rigor, le di las gracias al cielo, me sentía triunfador Recuerdo mi primer beso, que era una noche serena, el cielo estaba estrellado, en noche de luna llena Los pueblos tienen su encanto, lo mismo que sus mujeres, al igual que sus paisajes, también sus atardeceres Siempre que llegan las fiestas, se esperan con ansiedad, una novia espera alegre, es un novio de la ciudad Como siempre un detalle, pa' amarrar su corazón, un peluche, una muñeca y un dije con su inscripción Ya amigo de los suegros, el yerno está en la cocina, pues le tienen un zancocho de gallina campesina Al cabo de algunos meses, la devota es San Antonio, empieza a tirar puntadas y eso va de matrimonio Ya no queda más remedio, en todo este atolladero, que seguir la cosa en serio, o cambiar de paseadero